Trabajo Trabajo izquierda 6, izquierda 4, por acá derecha 5, 50 derecha 4, seguido de izquierda 5 seguido de izquierda 5, 10 izquierda 5, seguido de derecha 4 seguido de derecha 4 seguido de izquierda 6 derecha 6, izquierda circular baja, 50 punto la salta y seguido de derecha 4, 3 millas por más entrelajones, en general bonita, bonita, bonita 25, derecha 5, izquierda 6, 50 izquierda 6 Trasalto fondo, bien, trasalto fondo, bien, derecha 5, izquierda 6, seguido de frenar mucho, ojo, valeis mano por la izquierda, valeis mano por la izquierda, por la izquierda. Derecha 4, larga, seguido de izquierda 4, seguido de derecha 4, derecha 5, seguida de izquierda 5, seguido de derecha 6, valeis medio por la izquierda, izquierda. 25, izquierda 3, 50, corta, 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 ahí, corta, corta, izquierda 3, 50, izquierda 3, más, no, derecha 4, izquierda 4, derecha 4, 95, izquierda 5, izquierda 4, izquierda 4, menos, izquierda 6, larga, izquierda 6, bien, trasalto, seguido de derecha 5, seguido de izquierda 4, seguido de derecha 6, subiendo, 25, izquierda 5, 25, derecha 5, seguido de izquierda 5, derecha 5, seguido de izquierda 5, seguido de izquierda 5, gravilla 5, caddy, cuerda, que es la fuerza 2, Veinticinco Derecho a cuatro más, seguido de izquierda a cuatro, seguido de un poco más de la posición Inquierda a cuatro menos Seguido de derecha a cuatro más Veinticinco Derecho a cinco, seguido de izquierda a tres menos Veinticinco Derecho a cinco para mí, izquierda a cinco Derecho a cuatro menos Derecho a cuatro, que no hace nada, aquí va Derecho a cuatro más Derecho a cuatro más, seguido de izquierda a cuatro más Comparte, aquí ya dañito Derecho a cinco Izquierda a cinco, veinticinco Derecho a cuatro, seguido de otro, vale Vento por la izquierda Por la izquierda, vale Derecho a cuatro, veinticinco Izquierda a seis, veinticinco Izquierda a cinco menos, dos, bajando Derecho a cuatro más Derecho a cuatro más Cincuenta Derecho a seis Izquierda a cuatro Izquierda a cuatro más Izquierda a seis seguido Seciera a tres Focos vale en medio Focos vale en medio V gasto, vale en medio V gasto, v deixo, v neighbour 5 al 4, mas 2 al 6, mas 25 bajando, 1 al 4, hay 50 3 al 4, mas cortar 4 al 4, mas corta 5, menos 3 al 5, menos 3 al 5, menos cortar 3 al 6, no voy 106 metros, se encuentra frenar ahí abajo derecha 3, frenar, derecha 3, 105 metros, menos muy larga, derecha 3, ojo, 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 derecha 4, seguido de derecha 4, y puente, 2, 5, izquierda 4, y puente, seguido, subiendo, izquierda 5, seguido de derecha 4, seguido de la salta, seguido de izquierda 5, 106 metros, y puente, ojo, con la mano, por la derecha, por la derecha, 25, derecha 4, mientras tanto y bajando, 50, ojo, final, final, 25, derecha 2, poco pasa, Queda el 6 y queda el 5 Muy bien, tú muy bien No, no, muy bien ¿Tú está la cámara, no? Estuvo muy bien